Estamos acá hace una semana que estamos esperando una respuesta del Ejecutivo, ya que los compañeros están planteando las reparaciones diferentes de polideportivos y la usurpación de cargos. Bueno, ahora en la mañana tenemos una reunión con el Palacio Municipal que lo convocaron para ver si podemos trabar el conflicto, que ya lleva una semana y no tenemos respuesta. ¿Qué otros puntos tiene el petitorio que están haciendo? Y bueno, el otro petitorio es que a ver en el diferente polideportivo, el polideportivo Melipal, que está destruido, Gregorio Álvarez, acá en el Parque Central, Cafín. Son cinco polideportivos donde concurren muchos niños que no están dadas las condiciones de seguridad como para desempeñar tareas. Los compañeros del sector tomaron la decisión de medidas sindicales donde hasta que no le den una solución a la situación no van a prestar el servicio a los niños. ¿Cuántos chicos son los que concurren al menos a este, por ejemplo, gimnasio? Y alrededor de 500 niños concurren a diario a diferentes establecimientos donde se desarrollan diferentes disciplinas. En este, acá en el Parque Central, alrededor de 450 niños por día. Nosotros ya estamos hablando de la semana pasada, ya tenemos medio encaminado el tema. Creo que en el día de hoy se puede trabar, falta tomar una decisión nomás de que están esperando los trabajadores y arrancar las tareas.